No te olvides de suscribirte y activar la campanita si te ha gustado el vídeo y por supuesto deja un buen likeazo Muy buenas pacasos y bienvenidos a un nuevo vídeo Bueno, esta es la segunda parte de la Pokédez de Pokémon Fusion 2 Tenéis la primera parte en las tarjetas, en la descripción y en la pantalla final Al igual que en la primera parte vamos a poner una meta de 2000 likeazos Y por supuesto comentad vuestras 3 fusiones favoritas de este vídeo Sin más, os dejo con la segunda parte de la Pokédez de Pokémon Fusion 2 ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.